Si eres un estudiante ya puedes tener Office 365 gratis Conocimos el nuevo Smartwatch de Pebble Y una nueva aventura le espera a los Power Rangers Bienvenidos a Enter al Día Y les contamos que hay una forma en que ustedes tengan Office 365 de forma totalmente gratuita Y esto se debe a que ustedes son estudiantes de uno de los 100 países Y están en las universidades, están suscritos al servicio Pues bueno, solo tienen que poner el correo electrónico y ya tendrían gratis todos sus servicios Si, además recibirían una tera de almacenamiento en OneDrive Los estudiantes que participen de esta iniciativa también podrán inscribir varios dispositivos Ya sean Android o iOS Esto es una iniciativa de Microsoft para alcanzar a más personas alrededor del mundo Y al igual que empezó en Estados Unidos Quiere que los estudiantes tengan acceso a todos sus productos de manera gratuita Y si ustedes están buscando comprar un nuevo Smartwatch Pues se habrán dado cuenta que el mercado está lleno de muchas propuestas Que pues bueno, por el precio y con lo que ofrecen no es exactamente lo más justo Pero pues Pebble tiene una nueva propuesta que se llama Pebble Time El Pebble Time tendría una pantalla color de tinta digital Y un cuerpo estilizado de plástico que recuerda mucho a los Tamagotchis de los 90 Una de las principales curiosidades que tiene el Smartwatch de Pebble Es que no tiene una pantalla táctil La diferencia tiene cuatro botones en sus costados Uno de encendido y tres para manejar la interfaz Este nuevo reloj tendrá una especie de inspiración en algo llamado Timeline Que es una línea de tiempo que le mostrará a los usuarios lo que está sucediendo en el pasado En el presente y en el futuro de su día a día ¿Y Smartwatch conoce el futuro? No precisamente, pero se sincroniza con todo lo que pasa en el calendario de la persona que lo lleva puesto Lo más impresionante de este reloj es que en tan solo unas horas Su campaña de Kickstarter para ser lanzado alcanzó más de 3 millones de dólares Y quién sabe el número que tenga ahora de dinero Al parecer Pebble es un producto que muchísimas personas quieren en todo el mundo Y buenas noticias para todos los fanáticos de Power Rangers Hay un nuevo corto y esta vez es un corto bastante oscuro De todo lo que tiene que contarnos lo que pasó con los primeros primeros Power Rangers en el futuro Exactamente, no los Power Rangers Ninja, ni los Samurai, ni los, bueno, todos los que hay Ni Guerra Escolar, Perruna, ni nada por el estilo Exactamente, no, simplemente son los originales En un corto que produjo el mismo hombre que estuvo detrás de la película de Dredd La película de The Grey Otros dos cortos que tienen que ver con un personaje muy conocido Es como The Punisher que se llama como Dirty Laundry Y tiene otro corto con Venom Que son cortos bastante oscuros y que le dan una nueva visión a sus personajes Y este corto estuvo muy contagiado de toda esa oscuridad de las anteriores producciones Algo que podemos ver es como la Power Rangers Rosa lidera una historia En la que ella misma no conoce su verdadera identidad Y no sabe lo que pasó con el resto de sus amigos Y podemos ver un final muy impactante que dejará a todo el mundo sorprendido Además de un montón de escenas de acción realmente sangrientas Justamente, veremos escenas de acción con robots gigantes Veremos escenas de acción en Corea del Norte con gente que parece surcoreana Y un montón de, obviamente, mucha, mucha sangre y disparos a la cabeza Y lo más importante de este corto es la presencia de Katie Skahoff Quien interpretó a Starbuck en la popular serie de ciencia ficción Battlestar Galactica Una de las mejores series que se han creado en el mundo O sea que al final del corto conocemos que todos eran robots Cylons, todos eran Cylons Y bueno, ya saben, si eres estudiante de universidad Puedes acceder a Office 365, comprar el nuevo reloj de Pebble Y ver el último corto de los Power Rangers Pero lo más importante es que recuerde seguirnos en redes En Twitter, en Facebook, en Youtube, en Instagram, en Vine Y por supuesto, siempre entrar a la página de Enter.com Hasta la próxima